¡Gracias! ¡Gracias! Y levante ahí su manito, hemos hecho esta dinámica también en esta campaña, levantando ahí nuestras manitos, soltándonos, olvidándonos de lo que hay que hacer, del fin de semana, del trabajo, de los quehaceres, de los afanes y cediéndonos aquí al 100% a Dios. Para no echar en saco roto la bendición que Él tiene para nosotros. Eso vamos a hacer también hoy, olvidándonos de todo y entregándonos al 100% a Dios en esta hora, para que a través de la palabra, a través de la oración, el Señor nos ministre. Usted ha venido aquí con un propósito y es el propósito de ser edificado, de recibir bendición, de recibir una palabra que lo restaure usted, que lo llene, que le acreciente su fe y a través del poder de Dios usted seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora me concerto y me uno, Dios mío, con tu pueblo que está aquí, con las visitas, con los hermanos de la iglesia, con el pastor, con la pastora, con todos aquí, Señor, para pedirte. Desciende como lluvia en esta hora, Señor. Desciende, Señor, en el nombre de Jesús y da, Dios mío, imparte unción, poder, autoridad, llenura del Espíritu Santo, Señor. Llena, Padre, en el nombre de Jesús con tu fuego, ministranos a través de tu santa, bendita y poderosa palabra. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, sabemos que estamos viviendo en tiempos finales, pero aún, Dios mío, hay un remanente como siempre lo ha habido en cada historia de momentos de crisis, de momentos difíciles. Un remanente, Señor, que está dispuesto a entregarse a ti de todo corazón. Un remanente que está dispuesto a vivir por fe. Un remanente que está dispuesto, Señor, a honrar tu sacrificio, a seguir hacia adelante, a seguir en bendición y a seguir, Dios mío, siendo dirigido por tu unción. Padre, que nadie de los que ha entrado aquí se vaya como entró, sino con una bendición nueva, con una gloria nueva. Tu palabra lo dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viene va a ser mayor de lo que fue antes y eso es algo continuo. Mientras más buscamos de ti, mientras más estamos en bendición, mientras más nos ponemos en la brecha, mientras más, Dios mío, estamos ahí, 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 firme, buscándote, Dios mío, buscando tu voz para seguir, Dios mío, tu dirección. Gracias por estos pueblos, tu pueblo que está aquí, Señor, en esta hora. Bendícenos, Señor, en este día tan especial. La gloria es para ti, te bendecimos, Señor. Ayúdenme rapidito, ¿verdad?, a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Rapidito ahí, ¿verdad?, en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo, capítulo 25. Solo vamos a leer del versículo 1 al 5. Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 5. Y hoy, pues, obviamente, en nuestro mensaje vamos a ver cómo la profecía bíblica se conecta con la Pascua, con la muerte y resurrección de Jesús, con el arrebatamiento y cómo el pasado ha sido un reflejo ahora del presente y lo será del futuro, porque la línea del factor tiempo fue puesta por Dios para, bueno, con el propósito, también, ¿verdad?, de establecer nuevamente eso que se perdió con el hombre y era nuestra relación con Dios. Progresivamente, a través de esta línea del factor tiempo, el Señor ha estado obrando, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos, como seres humanos, reconciliarnos con Él cuando todo se perdió en el huerto del Edén con el pecado. Los que lo tengan pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El versículo último que vamos a leer dice así. Y tardándose el Esposo, cabecearon, ¿quiénes dice ahí? Oh, todas. Y se durmieron. Puede tomar asiento en esta preciosa hora que el Señor, verdad, nos ha dado. Gloria a Dios. Bueno, yo estoy aquí tratando de acomodarme un poquito porque vamos a hacer referencia a un libro muy conocido que tenemos. Es nuestro libro, Fe para ser arrebatado del fin de los tiempos, donde de una manera ordenada, cuando hicimos un retiro para el año 2019, el Señor nos fue, verdad, ubicando, mostrando la manera ordenada, resumida, en lenguaje entendible, en la que se pudiesen hablar, verdad, las profecías bíblicas. Y estaba un poco difícil porque hablar en esta forma resumida, entendible, ordenada y a la vez profunda. Uy, el reto era terrible. Nos apartamos, nos metimos en ayuno, yo sentía que se me salía la mitad del cerebro y parte del otro, toda la masa encefálica. Todavía cuando voy después por el capítulo 3, de momento se me borra todo. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y Dios nos guió, verdad, por la manera correcta en la que debíamos, pues, obviamente, de hacer toda la redacción para explicar unas cositas bien importantes porque estamos en un tiempo de mucha confusión y en eso el Señor nos ha traído, verdad, a aclarar algunas cosas en esta campaña. Y este día de resurrección, así como se le dice, digámoslo así, de forma estándar. O sea, yo sé que nosotros como creyentes siempre celebramos la muerte, entierro, resurrección de Jesucristo, lo que hizo por nosotros y sabemos que la tumba está vacía. Pero cuando vemos esto aquí, verdad, de cierta fecha, hay que aprovechar para hacer énfasis también en todas estas cosas porque el Evangelio no es solo para la iglesia, es para el inconverso. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, para que por medio de la iglesia toda esta verdad alumbre. Porque no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén. Bueno, ¿y cómo comenzó todo esto? Comenzó con la Pascua, en el caso, pues, obviamente de Israel, cuando estaban esclavos en Egipto. Y, pues, Dios viene, levanta, digámoslo así, un caudillo de nombre Moisés y hay ciertos eventos que se dan con las plagas de Egipto. La última plaga, bien sabemos que iba a ser el heridor, un espíritu de muerte, ángel de la muerte que iba a estar, y iba a llevarse a los primogénitos de todos los egipcios, lo cual impulsaría de forma rápida la salida del pueblo israelita. El faraón dice en la Biblia que Dios había endurecido su corazón, y era para, obviamente, sacar a flote lo que ya había en él. Dios estaba quebrantando la potencia mundial de aquel entonces, en ese tiempo del antaño, en ese tiempo antiguo, y era Egipto. Esa era la potencia mundial que estaba allí, gobernando. Y Dios se enfrentó a esa potencia y los quebrantó. Duro, duramente. La serpiente, o sea, la vara de Moisés, convertida, ¿verdad?, en serpiente. Todo eso era símbolo de ellos. Dios fue directamente a su simbolismo, Dios fue directamente al corazón de ellos, prácticamente los destruyó. Los dejó, imagínate, en la bancarrota. Por haber esclavizado a su pueblo, pues también los castigó. Cuando pasaría el heridor, para que se librasen aquellos por donde este heridor pasaría y se llevaría a los primogénitos, tendrían que obedecer a Dios y marcar el dintel y los postes, los postes y los dinteles de las puertas con sangre. Allí fue cuando comenzó todo. Esto era reflejo del sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la Cruz del Calvario más adelante. Antes se ungía, entonces, vemos, para protección con sangre. Otro reflejo más adelante, el cordón de grana, ¿verdad?, con el caso de que Rahab salvó a su familia. Entonces, vemos que hay una diferencia, porque antes de que Jesucristo viniera en su primera venida, bueno, parece que estamos viendo claro ahí, la unción así, se ungía, se marcaba con sangre. Ahora tenemos el segundo consolador, porque Cristo fue el primero. Él dijo, vendrá a vosotros otro consolador, que no estará con vosotros, solo con vosotros como yo estuve, sino que además estará en vosotros, guiándolos hacia toda verdad y toda justicia de Dios. Ya ahora es aceite. Entonces, el pasado es un reflejo del presente en el plan de Dios hacia un futuro. Pero hay cosas que también quedan en el pasado, otras que van para el presente y otras que serán en el futuro. Es lo progresivo en la línea del factor tiempo y es a veces también en lo que el ser humano se confunde. Porque hay algunos que se quedan viviendo de glorias pasadas, o de cosas pasadas, o las traen al presente y es las confusiones que estamos nosotros, ¿verdad?, viviendo ahora. Entonces, todo comenzó con la Pascua. Cuando sucede ese terrible evento de todos los primogénitos de los egipcios muertos, antes que al pueblo no lo dejaban salir, ahora cuando lo sacan, lo sacan tan rápido, se fueron tan rápido de Egipto que no les dio tiempo ni de leudar el pan. Y de ahí es donde viene esto de los panes sin levadura. La Pascua, los panes sin levadura. Ahí fue donde todo comenzó como un reflejo del sacrificio de Cristo. Entonces, hay algo que nosotros vemos en el Apocalipsis relacionado al apóstol Juan, que él ve siete candeleros de oro. ¿Cuántos han visto eso en la Biblia? Usted sabe que esos siete candeleros de oro son los mismos, es el mismo candelero de siete brazos, que es la menorá, que Dios se lo dio a su pueblo. Ese fue el pueblo que Dios cogió. Cuando, por medio del Sinaí, Dios se lleva a Moisés al cielo, le dice, mira Moisés, yo quiero que tú me hagas una copia allá abajo en la esfera material de esto, de las cosas que tú ves aquí. Si Moisés hubiera tenido quizás una cámara fotográfica hubiera sido a lo mejor más fácil, pero la cámara fotográfica estaba aquí. Y esa menorá, o sea, candelabro de siete brazos, y eso, digámoslo así, artículos de los descendientes de los antiguos hebreos, eso es un reflejo de lo que está en el cielo. El arca del pacto es un reflejo de lo que está en el cielo. O sea, que hay una en el cielo, pero hay un reflejo en la parte material. Entonces, yo quiero que usted vaya viendo algunas cositas que ya se nos dicen en aquel tiempo más acercado, así, oye, qué impactante, a un sonido de trompeta. Vamos a buscar aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 19, qué era lo que pasaba con Moisés. O sea, dice que el sonido de bocina, Éxodo 19, 19, estoy leyendo ahí, si quieren me pueden acompañar. Éxodo 19, 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Entonces, es realmente algo impactante y lo podemos ver como un reflejo de que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, y también que se nos dice a la final trompeta, habrá un evento que se llama el arrebatamiento. Pero hay confusiones porque como el apóstol Juan habló de trompetas, copas y sellos, entonces la gente se confunde y dice que la final trompeta que habla el apóstol Pablo relacionado al arrebatamiento, la confunden con lo que después, años más tarde, hablaría el apóstol Juan, siendo viejito, relacionado a una manera metafórica de los juicios que vienen sobre la tierra. Pero no fue solo trompetas, fue también copas y sellos. Por ejemplo, a través de trompetas, copas y sellos, leerá en la Biblia que siempre al final hay un gran terremoto. Y no es que son tres terremotos diferentes, es el mismo terremoto. Es el mismo terremoto explicado de manera diferente, en esa forma metafórica, donde se abunda, ¿verdad?, se va abundando en algunas maneras en los juicios, entre trompetas, copas y sellos, de manera general lo que pasará. Y no todo en el apocalipsis se revela, porque igual que a Daniel, también Dios a Juan le prohíbe decir ciertas cosas que parece que lo que viene va a ser más aterrador de lo que ya se ha estudiado por todos estos años de la profecía bíblica. O sea, más aterrador, más cosas adicionales a las que se dicen aquí. Es terrible. Y no me diga, ah, ya me asusté. Bueno, yo tengo que hablarle de la Biblia y tengo que advertirle. Y si se asusta, bueno, lo importante es que se prepare para que después no diga que no le dijeron y después, por no haberle avisado, quede ahí en el limbo sin saber qué hacer. Ahí sí que es malo. Por lo menos, agradezca que al menos dos o tres estamos diciendo las cosas que son, como son, no como si fuesen. O sea, no las cosas que no son como si fuesen, sino las cosas como van a ser. Entonces, está esta confusión. No es lo mismo el arrebatamiento a la segunda venida visible y mucho menos a los juicios. La trompeta final que habla el apóstol Pablo se refiere a una festividad que se le puede llamar de manera general la fiesta del Señor, pero que a quienes Dios se las dio fue al pueblo, su pueblo escogido, y donde también vemos en la Biblia que extranjeros iban también en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, iban también a celebrarla. Por eso, cuando llegó el Espíritu Santo, llegó, ¿verdad?, ese bautismo pentecostal, del pentecostés, los extranjeros que estaban allí en esa fiesta entendieron su lenguaje, porque ellos en el lenguaje de ellos, bueno, en el lenguaje que el Espíritu Santo se manifestó en lenguas humanas, ellos entendieron las grandezas de Dios y se admiraban. Entonces, los extranjeros celebraban, se puede decir de forma general, fiesta del Señor, pero originalmente Dios se la dio al pueblo escogido para a través de ese pueblo, entonces venir y de ahí llegar a la humanidad. Cristo mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Pero hay que entender que en nuestro tiempo, la gran mayoría de ellos no ha aceptado a Cristo como Mesías, ya es difícil y una cosa horrible, tratar de predicar allá en Israel. Todo tipo de obscenidades, revoluce, no se puede. Inclusive, los otros días estuvieron diciendo, los bien ortodoxos, que si se predicaba de Jesús, sugeriendo que la persona fuera uno o dos años presa. O sea, entonces, la mirada es en Cristo. O sea, es increíble porque más del 60% del dinero que ellos reciben en turismo es de los cristianos. Y los cristianos van a ver los lugares donde Jesucristo estuvo y el enfoque del cristianismo es entender el plan de Dios del pasado para entenderlo ahora, cómo se ha venido desglosando todo asombrosamente. Pero no es entrar en el judaísmo, ni es tampoco verle la cara a los que rechazan a Cristo. Ellos tienen, ellos tienen, verdad, obviamente su propósito con Dios. No podemos ir más allá. Hay cristianos que han querido ir allá a Israel a tratar de ver si convierten, parece que a todos los judíos. Parece que no leen la Biblia. Entonces, a veces hay estos problemas de personas que quieren forzar y quieren ponerse en el lugar de Dios. Y hoy en día lo que componen el Estado de Israel se trata de preservar no solo la cultura, sino pues obviamente la religión, la cual la oficial no es el cristianismo, es el judaísmo. Y hay que tener cuidado. Entonces, lo del pasado viene a ser un reflejo de ahora. Ahora, si usted se da cuenta, no sé si han visto las gráficas, cómo estaba ubicado el tabernáculo portátil en medio del desierto y alrededor las doce tribus, cuando Israel iba camino al desierto como hice, formaba una cruz. Dese cuenta, váyase dando cuenta cómo comenzó todo en el pasado. Cuando el pueblo de Israel, por su rebeldía, ustedes saben una historia, vienen víboras ardientes y los empiezan a morder, muchos empiezan a morir, Dios le ordena a Moisés que en una cruz ponga una serpiente y que el que mirara ahí sería salvo. O sea, tipo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, otra vez. ¿Por qué en una cruz? ¿Por qué una serpiente? Porque ahí, Jesucristo vencería al mismo diablo en su terreno. Con mucha anticipación ya se estaba hablando mucho. Y obviamente eso no se hizo con razones de idolatría. Después sí se usó para idolatría, se le puso el nombre de Nustán, que bueno, que eso después un rey justo de Judá lo destruyó. Pero lo que vemos es, meramente, en el tiempo de Moisés, donde todo empezó, donde todo viene a ser el reflejo después en el sacrificio de Jesús. Donde también viene a ser reflejo en el caso, pues obviamente, de las profecías bíblicas. Ese candelabro de siete brazos tiene un simbolismo también para la iglesia. Jesucristo. Allí, los siete candeleros de oro. Póngase un ejemplo, de menos claro, cómo se nos revela, cómo sería todo el tipo, digámoslo así, de iglesia, en la época de la iglesia, con las siete iglesias que vemos en el apocalipsis, de la provincia de Asia Menor, que Juan escogió. Bueno, por medio de la revelación del Espíritu Santo, porque había muchísimas otras más, pero esas eran las que Dios seleccionó para que se hablara específicamente, y que concordaban específicamente con todo lo que iba a ser la iglesia verdad en su tiempo. Y es lo que hemos venido viendo todos estos años. Entonces, estos siete candeleros de oro reflejan mucho, y reflejan también el caso de la profecía bíblica. De forma general, vamos a verlo así, de forma general, usted sabe que después para los judíos está el Shabbat, que es el sábado. Existen para nosotros los sábados que son semanales. Es decir, todo día que viene después de viernes, después de sábado, igual para ellos. Ellos le dicen Shabbat, pero hay siete fiestas anuales. Todo esto lo dice el Pentateuco. Para los judíos, el Pentateuco, lo que le decimos al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, por eso se llama Penta de cinco, para ellos, pues obviamente es lo que llaman la Torah. De forma general, el Antiguo Testamento le dicen la Tanakh, pero la Torah son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos y le llamamos Pentateuco. Ahí se dicen todas estas fiestas, que son un reflejo de la profecía bíblica. Por ejemplo, existen las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Los sábados semanales, que son todos los que vienen después de viernes, pero hay sábados anuales, es decir, fiestas anuales que pueden caer en cualquier día de la semana. Ejemplo, bueno, está el sábado semanal, ese ya es fijo, pero ponte un ejemplo, cae la Pascua, se le dice también Shabbat, pero puede caer un miércoles o un jueves. Entonces, en una semana se estarían celebrando dos sábados que ellos tienen que guardar. Y ese es el día solemne del cual te hablan la palabra, por el cual se apresuraron a sepultar a Jesús. Y ahí es que hay que, pues, obviamente entender la cosa en la profecía bíblica, digámoslo así. Entonces, si usted ve el candelabro de siete brazos, que se le llama menorá, estas festividades se dividen entre las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Entonces vemos que con Jesucristo se cumplen de corrido en las profecías bíblicas tres fiestas. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. ¿Por qué? Bueno, imagínate, en la Pascua el cordero entregándose, se entregó su sangre. Panes sin levadura. Bueno, usted sabe, ya lo dije, habían salido en el tiempo de Egipto los israelitas tan rápidos. Primero no le dejaban salir, luego los botaron, que hasta le dieron prenda y etcétera. Y no les dio tiempo de leudar el pan. Entonces se celebraba los panes sin levadura. Asimismo, rápido, se fueron a sepultar a Jesús porque venía ese día solemne. Ven el reflejo de también en el caso de la muerte, entierro y resurrección de Jesús. Después vino el caso de la fiesta de las primicias. Donde Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal, nuestro Señor y Salvador personal, resucita. Entonces, de esa forma general, usted puede ver, se cumplieron de corrido tres fiestas. En su muerte, en su entierro y en su resurrección. ¿Y qué fiesta viene después de las primicias? ¿Qué otro sábado? Viene el día del Pentecostés. El día del Pentecostés, o esto, no surgió cuando el Espíritu Santo descendió. Fue una fiesta que él eligió para él manifestarse, porque en cada una de estas fiestas vemos que Dios cumple con una profecía. Jesucristo había profetizado que el Espíritu Santo iba a venir. Nadie sabía cuándo. Vemos que habían, o hubo, como 500 testigos o más de la resurrección de Jesús, pero en el aposento alto quedaron 120. Y fue en el día del Pentecostés. Es decir, en la fiesta del Pentecostés, por eso habían extranjeros allí. Porque ellos iban, muchas veces, a celebrar esta fiesta y a darse la vuelta por ahí, por Israel. Entonces, toda la fiesta de la primavera está cumplida. ¿Y cuáles son las otras tres que faltan? Bueno, ahí vamos. La fiesta de las trompetas es la que sigue después del Pentecostés. Después viene la fiesta de la expiación y después la fiesta de los tabernáculos o sucot. Entonces, vemos algo claro a lo que se refería Pablo con la final trompeta. No hablaba del Apocalipsis. El Apocalipsis se le reveló a Juan años después. Pablo estaba hablando de la final trompeta en la fiesta de las trompetas. Esta fiesta es una fiesta muy particular porque en esta fiesta, bueno, vamos a Salmos 81.3. Si me quiere acompañar yo como quiera aquí lo voy a leer. Salmos capítulo 81 versículo 3 dice, tocar la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne. Esta fiesta se celebra durante dos días desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día. En nuestro tiempo, bueno, yo lo que les quiero explicar es que inicialmente se celebraba un solo día pero por causa de la diáspora judía se establecieron dos días de celebración para asegurar como tal el avistamiento de la luna nueva. Entonces, en esta fiesta yo les quiero explicar el calendario de ellos no es igual al de nosotros. Nosotros nos rendimos por el calendario gregoriano. Ellos se erigen por un calendario diferente donde cada año cambian digámoslo así, verdad, la fecha de acuerdo a nuestro calendario. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas puede ser un año en septiembre, puede ser el otro en octubre, o sea, es variante. Entonces, en esta fiesta de las trompetas lo que pasa es que hay diferentes toques de trompeta durante la celebración y el último día, verdad, al final se toca la final trompeta que se le llama tequiadiedolat que es un soplido que se toca con el chofar donde el que lo toca toma aire todo lo que puede para expulsar por bastante tiempo ese sonido y ahí terminaría, verdad, como tal la fiesta de las trompetas que por cierto es el año nuevo judío. Entonces, lo más probable es que en una de esas fiestas sucede el arrebatamiento como por igual ya en toda la fiesta de la primavera pues Jesucristo murió, lo enterraron, resucitó y después como Él lo prometió vino el Espíritu Santo. Él lo dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida y la Biblia aclara que de esto hablaba o decía del Espíritu que había que venir del Espíritu Santo. Entonces, la que viene es la fiesta de las trompetas. Proféticamente todavía estamos viviendo el día del Pentecostés desde que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Yo no entiendo cómo es que hay algunas personas que dicen que el don de sanidad, que el don de lengua que no está activo hoy cuando los discípulos que estuvieron con Jesucristo fueron entrenados por Él no pudieron salir a predicar hasta que llegó el Espíritu Santo. Entonces, estos pastores dicen que eso era de antes. O sea, ellos son superiores a los apóstoles que estuvieron con Jesucristo que no salieron a predicar hasta que el Espíritu Santo llegó, pero ellos con su título de cartón ahí, verdad, guindadito en la pared, ellos saben más que Cristo y ellos no necesitan del Espíritu Santo. Por eso es un evangelio vacío y hueco. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Sin el Espíritu Santo no se puede llevar a cabo este ministerio. Sin el Espíritu Santo yo no pudiera estar aquí predicando, no les pudiera explicar de esta forma clara la palabra porque Jesucristo mismo como Dios tenía al Espíritu Santo como Dios en una unidad. Entonces, si Jesucristo mismo obviamente Dios siempre está en su unidad, Jesucristo como todo Dios, forma visible de Dios, estaba en las siete cualidades del Espíritu Santo como lo profetiza Isaías en Isaías 11.2. Entonces, ¿yo qué voy a estar? Solo, haciendo lo que me da la gana, sin Dios, diciendo un evangelio mediocre, sin necesitar del Espíritu Santo, eso es imposible. Alejece de ese tipo de personas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, ve el reflejo bien claro. Entonces, el arrebatamiento está confirmado en la Biblia. Jesucristo, por cierto, en una ocasión le preguntaron por qué él hablaba por parábola y él dijo, bueno, porque los misterios de Dios a ustedes les he revelado y a otros por ahí no. Algunos por ahí que viendo no ven, oyendo no oyen. No sea que se arrepientan, sean perdonados y se sanen. Digámoslo así como parafraseando. Es una ceguera espiritual de la cual habló Isaías y de la cual el Señor Jesucristo confirmó y que es la ceguera espiritual que estamos viendo nosotros hoy en día. Tan claro dice la palabra, Jesucristo da a un Padre Nuestro como una oración modelo para que hay que orarle al Padre en su nombre. Pero hay algunos que dicen Jesús solo. Yo no sé cómo es eso. Se habla del bautismo de Jesús. Desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él. Se escucha la voz del Padre. Jesús está siendo bautizado como forma visible de Dios. Entonces yo no sé qué es lo que pasa. Por eso, porque está la ceguera espiritual. Una ceguera espiritual colosal como nunca antes. Que tú les lees los mismos textos bíblicos, les explicas en el contexto histórico, les explicas en la Biblia. No, no, eso no es así, eso no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Entonces imagínate, tremenda explicación. Opinología es una cosa, otra cosa es hablar la verdad. Hoy en día todos son opinólogos. Una cosa terrible, mi hermano. Una ceguera espiritual como nunca antes. Ahí, con las cosas tan explicadas, y eso es una maldición que se está viviendo hoy en nuestros días, y es la misma profecía de Isaías, confirmada por Jesucristo, que se está viviendo en nuestros tiempos de incredulidad. precisamente, ¿qué te puede decir el que dice que no hay arrebatamiento sobre la parábola de las diez vírgenes? Ah, pero es que Cristo dijo que hablaba por parábolas para que otros no les dieran a conocer los misterios de Dios y que siguieran en su ceguera espiritual y en su castigo, porque por haberse negado a creer en la verdad, son entregados a espíritus de error. ¿Qué se explica aquí? Mire, yo quiero decirle, hermano, antes la Biblia no estaba ordenada como la tiene usted ahora en capítulos y versículos. Eso salió apenas hace un tiempo atrás. La Biblia se leía de corrido, no estaba toda recopilada, eran meramente en papiros y pergaminos, no había capítulos y versículos. Esa fue una idea que luego de que ya se habían impreso Biblia, fue una idea que resurgió y que se vio que era buena de para poder estudiar bien la Biblia estuviese dividido en capítulos y versículos. Pero entonces, yo lo que puedo entender es que en Mateo capítulos 24 y 25, eso es de corrido. Entonces, sí, te habla de segunda venida visible, principios de dolores, te habla de arrebatamiento, todo de corrido. Y Jesucristo insiste cuando le preguntaron cuándo han de ser todas esas cosas, habla en un énfasis en la parábola de las diez vírgenes que viene un arrebatamiento. Entonces, donde leímos, él dice, el reino de los cielos, Mateo 25, será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Dice que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite. Y es que la lámpara es el cuerpo, el aceite es el Espíritu Santo. Y para que una lámpara esté encendida, necesita el aceite. Si no está encendida, pues vemos lo que le va a pasar a los que se queden. Se queda, bueno, generalmente se van a quedar prudentes y insensatos. Vienen unas y le piden, ¡ay, mira, viene el esposo! Mire que todas cabecearon y durmieron, no solo las insensatas. Y una vez escuché a alguien decir, no, no, las insensatas cabecearon y se durmieron. No, dice ahí que todas. Es el tiempo que se está viviendo hoy en día, aún hasta los que se han estado previviendo, cabeceando y durmiendo. Pero se escucha de afuera, ¡vene el esposo! Van a venir eventos, van a venir situaciones en el mundo, van a venir eventos fuertes, catastróficos, que van a seguir alertando a la gente. Pero van a estar siempre los que son como las olas del mar que las mueve el viento, viene un terremoto, viene algo, ¡ay, ay, ay, ay! Y rápido, a ver qué dice mientras está la euforia. Y después, para atrás otra vez. Para la bebelata, para el mundo, para las cosas, usted sabe, así son. Hasta que venga un día y el arrebatamiento los coba por sorpresa y se queden y no vaya a ver para dónde coger. Hay que tener convicción, hay que decidir, hay que tener disciplina. Entonces, si no, imagínate, si la iglesia, o sea, si las vírgenes representan a la iglesia, ¿qué es esa voz que viene de afuera que alerta que viene el esposo? Porque ya Cristo en Mateo 24 está hablando de los principios de dolores. O sea, que ya nosotros estaríamos prevenidos de las señales que darían lugar a ver qué viene el arrebatamiento. Entonces, hay que ser claros, ¿por qué somos la esposa de Cristo? Bueno, la cuestión en la Biblia para decir que nos vamos a desposar con Cristo, que somos la novia de Cristo, no es que literalmente lo seamos así, es para que a través de un principio humano se puede explicar algo divino para que podamos entender lo grandioso que es y que será por la eternidad. Entonces, hay algo metafórico. En las bodas orientales, las bodas orientales, vemos que había un triple proceso. ¿Cuál era? Bueno, el novio pagaba una dote por la novia. Jesucristo pagó una dote por nosotros y fue la sangre derramada, bien pagadita, ¿sabe? Bastante caro que salió, bastante sufrimiento, hasta la última gota de sangre lo hicieron carne molida que sería imposible ni tan siquiera describir todo lo que él sintió. Eso era algo que solamente podía pasar Dios en un cuerpo humano. Entonces, se pagaba una dote por la novia y eso está, el sacrificio de Cristo. Lo que habla entonces aquí Cristo es el desfile de bodas que era lo que venía. En este desfile de bodas es lo que representa el arrebatamiento. Pues entonces, ¿cómo pueden interpretar los que dicen que no hay rapto o arrebatamiento? ¿Cómo se interpreta la parábola de las vírgenes? ¿Es algo que se dio porque se dio? Ah, vuelvo y repito, es que Jesucristo dijo que hablaba por parábola para que a algunos no les sea dado entender los misterios de Dios. Por negarse a creer en la verdad son traídos por espíritus de error. Inventando que la palabra de rapto salió en el 1800 yo no sé qué. Cuando la esencia está en la Biblia. No dice la palabra rapto, pero la esencia profética el concepto está desarrollado y si yo tengo una palabra sinónima rapto o arrebatamiento que me ayuda a recordar una profecía bíblica que es real ¿qué importa cómo se diga? Si yo te digo a ti rapto y ya tú sabes inmediatamente eso es lo que la Biblia dice que importa qué importa como se diga una palabra sinónima o no rapto o arrebatamiento te hace recordar una profecía bíblica que es real que te recuerda que te debes de preparar y te recuerda la esperanza que es para nosotros de huir de la ira venidera porque días como estos no los hubo ni los habrá de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Entonces el segundo proceso era el desfile de bodas es lo que habla Cristo en el arrebatamiento donde el novio venía por la novia y el tercer proceso ya lo ve el apóstol Juan en el apocalipsis que es las bodas del cordero que sería como tal la cena de bodas entonces ¿qué más claro se puede hablar? Está todo revelado allí entonces esta fiesta de las trompetas representa el arrebatamiento de la iglesia yo quiero verdad hablar un poquito sobre algo la Biblia tiene muchísimo simbolismo el número que quizá sabemos de forma más general es el número siete ¿verdad? que es de plenitud y perfección precisamente los siete candeleros de oro las siete cualidades del Espíritu Santo manifiestan en Jesucristo como el Hijo de Dios siete números de plenitud y perfección pero ¿por qué para la parábola de las diez vírgenes el Señor elige un número de diez? bueno si yo divido cinco y cinco tal parece que la mitad de la iglesia se va a quedar o que se quedará una gran mitad eso es lo que yo puedo ver de forma inicial van a ver los que se van van a ver los que se quedan ¿por qué el número diez? diez en la Biblia es visto como un número perfecto y completo como son el número tres el número siete y el número doce que por cierto el simbolismo del número doce ya sabe que lo tomaron los G12 que son movimientos falsos que surgen en las iglesias cristianas para dividir y destruir en su tiempo ahora no se llaman ya directamente ah somos G12 por tanto escándalo pero meramente se plasman en su dinámica en la función que hacen sus encuentros etcétera etcétera o sea siempre corrompiendo pero bueno la idea es que siempre en la Biblia hay simbolismos en los números entonces se compone digámoslo así de cuatro el número de la creación física y seis que como tal es el número de hombres entonces en Génesis 1 nos encontramos con la frase Dios dijo y esa frase se repite diez veces los diez mandamientos por ejemplo obviamente diez principales que se le dieron al pueblo realmente son 613 pero son diez mandamientos con la responsabilidad que Dios le da al pueblo de Israel el diezmo que también pues obviamente es una décima parte de la ganancia el cordero de Pascua y esto también es bien importante para conocer fue seleccionado el día 10 del mes primero busque allí en Éxodo capítulo 12 versículo 3 Éxodo 12 3 el cordero de Pascua fue seleccionado el día 10 del mes primero entonces pues obviamente al igual Jesús toma el papel de cordero pascual que quita el pecado por eso se le llama pues obviamente el cordero de Dios entonces ¿por qué 10 vírgenes? bueno también vemos los 10 dedos de los pies del estatus de Nabucodonosor que representan los 10 gobiernos por los cuales el imperio gentil final dirigido por un líder conocido como el anticristo o la bestia en la Biblia se levantará o sea que siempre hay una simbología divina y siempre hay un diablo copiándose eso no falla lo que pasa es que él se copia pero él pervierte lo que se copia porque lo malo no crea lo malo no forma lo malo es la corrupción meramente de lo bueno que de ahí es donde sale todo por eso el diablo hasta que lo echen en el lago de fuego y azufre seguirá siendo un copión pervirtiendo lo bueno que sale de Dios que es la fuente de toda creatividad ¿cuánto glorifican al Señor? por diez generaciones también el hombre vivía en la tierra antes del diluvio y la parábola entonces de las diez vírgenes nos muestra una responsabilidad colectiva mejor dicho y más directamente de cada uno la primera responsabilidad colectiva lo que realmente vemos es bueno habían diez pero también el tener el aceite de las lámparas tener las lámparas encendidas la relación con Dios era ya algo individual por ejemplo hay personas mi hermano perdónenme como lo digo pero que quieren que le pongan todo en bandejas de plata que le den ahí todo desmenuzadito yo decía la otra vez por internet en nuestras transmisiones de Facebook etcétera mira, mira, mira niñito ahí viene el avioncito como me hacen a mí de bebé ahí viene el avioncito mira, mira, mira todo el mundo se reía es que tampoco es así tú tienes que pagar un precio también o sea por ejemplo yo te puedo traer la palabra la podemos desglosar eso Dios nos llamó pero yo no puedo orar cuando el que tienes que orar eres tú en tu forma personal yo puedo orar por ti pero a ti también te toca tu tiempo a solas de oración a ti también te toca tu tiempo donde debes de ayunar a ti también te toca leer la Biblia repasar lo que quizás pues estamos dando aquí meterte a solas con Dios tú no le puedes pedir el aceite al otro el aceite pues obviamente el Espíritu Santo es la relación con Dios es donde viene la unción la unción es la capacitación donde el Espíritu Santo te va a preparar con tus propias cualidades y virtudes para que tú le sirvas para que tú compongas algo en el reino porque somos parte del cuerpo de Cristo pero tú no puedes pretender que todo te lo haga el pastor el evangelista el predicador y que más un día al mes de acuerdo y de vez en cuando la iglesia y ya entonces es una área en donde hay que reflexionar porque ya claramente la Biblia dice que ese tipo de persona se queda entonces es claro no es que lo diga yo no es que yo me pare aquí con un micrófono a regañar a la gente es que yo meramente le estoy diciendo la Biblia porque el evangelio es como un espejo espiritual obviamente cuando nos vamos al contexto de lo que Dios trata es un espejo espiritual que te va a decir sin rodeo sin casarte contigo digámoslo así o como hace mucho verdad lamber el zapato le dicen por algunos lados te va a decir exactamente donde va a donde te dirige como estás espiritualmente y realmente te va a decir en que necesitas reflexionar y eso hay que agradecerlo porque Dios no te va a mentir Dios te va a venir con la verdad la cual hace libre la cual liberta la cual te va a ayudar a seguir hacia adelante porque tú has elegido este camino pero este camino no es como tú quieras ni a tu manera es a la manera de Dios si así fuera imagínate entonces mire vamos a hablar este número 10 obviamente tiene mucha significancia mire cinco piedras lisas fueron escogidas por David cuando fue al encuentro contra el gigante símbolo de su perfecta debilidad suplida por la fuerza divina cinco fueron los libros de Moisés conocidos como Pentateuco Torale que hablan de la responsabilidad de Israel es verdad la división de 10 se van solo cinco la mitad entonces de la iglesia se queda que dice bueno en la Biblia veo el tabernáculo tenía el número 5 como su número más representativo y casi su medida todas sus medidas casi multiplicaban por cinco cinco panes bastaron con dos peces para que Jesús también alimentara a más de 5.000 personas sin contar mujeres y niños pueden haber 10 pero se van cinco puede haber todo un número de congregación pero tal parece que de forma general en todo el mundo lo más probable es que se quede la mitad el sacrificio de Jesucristo y todo esto no se hizo en vano no se hizo en balde todo fue bien planificado todo fue bien organizado aún antes de la rebelión de Lucifer si usted ve en la Biblia usted notará que los nombres de los apóstoles ya estaban escritos en la nueva Jerusalén suspendida ahí verdad en la cuarta dimensión en el monte de Dios en la tierra primitiva antes de la caída de Lucifer antes de que el hombre ni tan siquiera existiera recuerde que la Biblia dice que en el edén de Dios se paseaba a Lucifer luego después de la caída cuando la tierra estaba desordenada y vacía Dios siembra un huerto en el edén o sea el edén pasó por varios procesos si quiere decir que Lucifer aún antes de la caída veía sus nombres ahí en la nueva Jerusalén preguntándose que era eso todo estaba preparado y en la misma manera en la que Jesucristo derramó su sangre murió resucitó todo estuvo preparado por el mismo y el estuvo dispuesto a entregarse ya desde siempre ya Dios estaba preparado para todo hay una pregunta que a veces mucha gente se hace en que por qué si Dios sabía que Lucifer se iba a revelar que por qué lo creó bueno porque Dios no va por encima de la libre determinación ni de los seres espirituales ni la libre determinación humana y yo quiero aclararle la Biblia dice que Dios no creó al diablo la Biblia lo que dice es que Dios creó un querubín perfecto y protector que en él luego se halló maldad por qué protector si el pecado no existía porque en ellos había un instinto eso es lo que te está diciendo la Biblia un instinto de protección en los querubines al ser creado porque parece que ellos sabían siempre supieron que alguien se iba a revelar y se reveló uno de ellos y fue Lucifer son unas criaturas gigantescas mire y lea en la Biblia las medidas de los querubines en el primer templo judío que hace Salomón notará que las medidas son exactamente iguales a las de un tiranosaurio Rex de un querubín entonces imagínense esas criaturas gigantescas Jesucristo diciendo yo vi a Satanás creer del cielo a la tierra como un rayo todo el caos que hizo cuando cayó desordenó la tierra Dios no crea nada desordenado ni vacío la rebelión de Lucifer deterioró no solo aquí sino el universo entonces Dios restauró con el hombre después el hombre cayó y ahora todo va camino a una restauración general de nosotros como creación a la cual Dios formó y cuál es ese camino mi hermano esto hay gente que dicen que esto de la Semana Santa que es católico que yo no sé qué que no sé qué más no es cristiano que otros lo hayan tomado en otra manera o que tengan sus dogmas o sus costumbres aquellos por allá pero estas fechas son muy importantes igual que la Navidad para predicar de Cristo porque a nosotros meramente nos toca es hablar del Señor y aprovecharnos no se mueve una hoja sin que Dios lo permita y no se trata de cambiar celebraciones ni de esto ni de lo otro es meramente enfocarnos en Cristo enfocarlo al mundo y no asumir puestos divinos como los que se van a Israel a pelear con los judíos que se conviertan cuando la Biblia habla que ellos no van a aceptar de manera general al Mesías hasta después en la segunda venida visible entonces quieren cambiar la Biblia quieren irse por encima de Dios y las consecuencias nunca van a ser buenas y Dios les va a llevar a cuenta mucho este tiempo nos recuerda verdaderamente el sacrificio de Jesucristo y también nos pone en la brecha para poder entender las profecías bíblicas y lo importante que es y ha sido todo esto mire como todo conecta mire como conectan las profecías bíblicas con todo lo que el Señor hizo en la cruz no es meramente que murió y ya y él no fue que se dejó o sea él no fue que lo mataron porque pudieron él se entregó se entregó yo hablaba hace un tiempo verdad con un pastor y unas cuestiones ahí verdad de debate porque realmente se esperaba que una persona tardara más tiempo en morir estando crucificado y Jesucristo meramente entregó su vida o sea él mismo como tal en la cruz entregó su vida suponía que durara quizá un poco más verdad allí meramente él se entregó y eso pues obviamente el cordero pascual como estaba poniéndose él en lugar del cordero pascual que reflejaba el antiguo pacto no podía tener ningún defecto por eso a él no le quebraron las piernas se la quebraron a los dos ladrones y él por eso entregó su vida antes y murió y yo le quiero decir él no solamente terminó aquí que estuvo tres días y tres noches en el limbo eso yo le explicaba también en esta campaña Jesucristo sí porque es que hay hoy en día también una falsa doctrina que es adventista y se ha venido a meter en la iglesia cristiana que se llama el sueño del alma y así como es fácil la usted sabe las malas interpretaciones son fácil de coger un texto en Eclesiastes y decir los muertos nada saben pero ni siquiera leer bien el español que es algo que tiene que ver con debajo del sol relacionado a esta esfera no leen que en Eclesiastes habla vanidad de vanidades todo es vanidad referente a que para lo que dice Eclesiastes cuando la persona muere todo se acabó pero en la vida después de la muerte todo comienza entonces hay por ahí youtubers cristianos que no saben lo que no saben se lo inventan predicadores y predicadoras diciendo que el infierno no está activo y que la gente cuando se muere se va a dar la siesta que rico para esperar el juicio de Dios eso no es lo que la Biblia dice y además cuando sea la segunda venida visible ahí tampoco termina la cosa falta hay que dividir las fechas bíblicas o sea juicio del trono blanco pero hay también tribunal de Cristo la gente no se va a dormir a dormir la siesta la Biblia cuando dice los que duermen es meramente un lenguaje espiritual de lo que es la muerte del cuerpo físico que cuando la persona muere usted cuando quizás ha ido a un funeral etcétera da la apariencia de estar dormido pero el alma siempre es algo activo el alma no se va a dormir esperar la resurrección o sea por todas las épocas siempre se ha conocido los que mueren en sus pecados van a un lugar temporal de condenación se llama hoy día el hades o infierno los que obviamente mueren en Cristo están esperando la primera resurrección que ya comenzó con Cristo que por eso se llama el primogénito entre los muertos porque solamente él ha recibido el cuerpo de gloria como reflejo del cuerpo que nos va a dar a nosotros la iglesia por toda la eternidad en su resurrección cuerpo inmortal incorruptible él lo dijo y aquí vamos a terminar os conviene que me vaya vendrá vosotros otro consolador y les voy a preparar morada para que donde yo esté vosotros también podráis estar siempre se nos venía verdad a la mente las mansiones de los cielos las casas eso lo hay pero la morada es el cuerpo de gloria ahí es donde está la restauración completa todavía se está esperando eso o sea Jesucristo ya en su sacrificio muerte resurrección ya cumplió con una parte bien importante entró la iglesia y ahora todo va camino a al final estar al 100% restaurado en un cielo nuevo una tierra nueva y un cuerpo nuevo vamos a ponernos de pie gloria a Dios y yo quiero mi hermano que usted me ayude a orar y aclamar si es motivo de celebración el sacrificio de nuestro señor y su resurrección él no se quedó muerto la tumba está vacía nunca por más que busquen encontrarán el cuerpo del maestro hace detalle arriba ese cuerpo que él entregó ese cuerpo se deshizo cuando él resucitó en un cuerpo de gloria y esa resurrección nos ha dado poder nos ha dado autoridad las manos de Jesucristo fueron traspasadas para devolvernos la autoridad donde nosotros tocamos pondrán su mano sobre los enfermos y cenarán echarán fuera los demonios recuerde siempre de eso no le tenga miedo al diablo los pies de Jesucristo fueron perforados para devolvernos la autoridad donde quiera que pisamos él pagó el precio nada de esto fue por una casualidad él mismo eligió la fecha exacta el tiempo exacto y todo lo que le iban a hacer para pagar el precio aún la corona de espinas que fue lo primero que brotó en la tierra cuando Dios maldijo la tierra por el pecado dice la palabra en Génesis que brotaron espinas y cardos que se puso en la cabeza a Jesús o le pusieron una corona de espinas porque él cargó con toda maldición o sea no fue nada de eso ninguna casualidad la espalda destrozada del maestro para sanar tus enfermedades para que por su llaga fuéramos sanados él sabía todo lo que requería requerían ofrendas o sea se requerían ofrendas de sangre específica él planeó todo para que usted vea que mucho él lo ama y él cuando estaba en el cuerpo humanado él obviamente antes de venir siempre lo supo pero estando en un cuerpo humano padeció como humano y en el gexemaní estaba aterrado decía el padre padre pasa de mí esta copa en pocas palabras no permita que el látigo de Roma no permita que me pase todo esto porque él lo veía como un tormento él sabía lo que venía pues estaba en un cuerpo humano pero pudo vencer orando clamando entregándose al padre diciendo pero sea tu voluntad y no la mía porque somos humanos y aunque él sabía todo lo que iba a suceder de la traición los discípulos dejándolo abandonado etcétera no es lo mismo cuando tú lo vives y menos en un cuerpo humano él pasó por todo ese reto y las profecías bíblicas las leemos en la biblia pero no es lo mismo cuando suceden sabemos que venían terremotos es algo del principio de dolores pero no es lo mismo cuando lo vivimos cuando vemos las cosas tan terribles pero teníamos conocimiento ay no que no sé por qué se sorprenden si la biblia decía eso está bien mi hermanito usted es terminator robocop usted no siente usted no padece está bien tranquilo vamos a creerle somos humanos y hasta el señor Jesucristo padeció